Muy buenos días, quiero saludar en primer lugar a doña Cecilia, a toda su familia, saludar al señor Presidente de la República, don Gabriel Boric, al Presidente del Senado, Juan Antonio Coloma, al Presidente de la Corte Suprema de Justicia, señor Ricardo Blanco, a la señora Presidenta Michelle Bachelet, colega, y quiero saludar a todos los ministros y ministros y todos los parlamentarios, autoridades nacionales e internacionales. Vengo a rendir homenaje a un servidor público que fue un importante protagonista de la vida política del Chile en los últimos 40 años. Quiero ofrecer testimonio de un hombre que recibió los más altos honores de nuestra patria puede otorgar, a la que siempre buscó servir con sus valores, su inagotable energía y con mucha pasión. La relación que tuvimos en muchos momentos de mi vida y desde muy joven, me merecieron de él el mayor respeto en nuestra relación. Lo conocí hace muchísimos años, ya que nuestros padres eran grandes amigos y camaradas de la democracia cristiana. Don José Piñera Carvalho fue un gran colaborador del gobierno del Presidente Frei Montalva, sirviendo primero como embajador ante la Unión Europea y Bélgica y luego en Naciones Unidas. No puedo dejar de recordar aquí a doña Picha, una mujer extraordinaria, que tuvo gran influencia, inagotable, activa, amiga, comprometida. Grandes cosas que hizo Sebastián fueron la inspiración de su padre, lógicamente, pero muy especialmente de doña Picha, que fue una mujer extraordinaria. Tras la recuperación de la democracia, fuimos electos senadores por Santiago Oriente. Desde ese espacio y lugar, muchas veces nos encontramos a través del diálogo fraterno que posibilitó múltiples acuerdos que fueron fundamentales para sacar adelante la transición. Y doy un ejemplo concreto, la reforma tributaria de 1990. Un ejemplo de lo que es hacer gran política con acuerdos, con diálogo y con trabajo pensando solamente en el destino de Chile. En esa misma línea, mantuvo su conducta y buena disposición en los cuatro años restantes que fue senador durante mi gobierno y por lo cual siempre estaré muy agradecido. Varios años después, nos enfrentamos en la elección presidencial del año 2009, que fue muy intensa, pero siempre me agradeció la vista cívica por sobre cualquier diferencia que pudiéramos tener. Del mismo modo, no puedo dejar de reconocer mi gratitud por la confianza que depositó en mí para ejercer durante su segundo gobierno como embajador especial en el Asia-Pacífico, donde trabajamos juntos para consolidar y ampliar la presencia de Chile en el sudeste asiático. En dos oportunidades que visitó la región como presidente, me invitó a acompañarlo y fue Chile representado una vez más en ese mundo. Fue un innovador y exitoso empresario, senador, presidente de Renovación y jefe de Estado. Una persona de múltiples facetas, de gran inteligencia, de gran creatividad, que vivió intensamente y que siempre tuvo la inquietud por buscar oportunidades para desarrollar proyectos en los cuales trabajaba con gran tesón hasta convertirlos en realidad. Su voz siempre fue escuchada y respetada y muchas iniciativas que significaron progreso para el país y llevan su impronta. Hoy quisiera destacar dos valores superiores de sus virtudes y talentos. En primer lugar, Sebastián fue un demócrata ejemplar y encarnó fielmente la tradición republicana de quienes históricamente han tenido el privilegio de liderar el destino de nuestro país. Lo demostró, por ejemplo, cuando concurrió al Teatro Caupolicán para manifestar su rechazo a la constitución que buscaba imponer la dictadura y luego, en el plebiscito del 88, cuando votó por la opción no, lo que permitió recuperar nuestra democracia. Junto con ello, nunca dudó en manifestar su condena a las graves violaciones a los derechos humanos ocurridas en nuestro país. Y en segundo lugar, fue un líder para toda la nación. El destino quiso que sus dos gobiernos debieran lidiar con tres situaciones muy desafiantes que hemos escuchado. Asumió pocos días después del terremoto del 27 de febrero del 2010. Le cubo una gran actuación en eso. Luego, como se ha recordado aquí, el rescate de los mineros de la mina San José. Y el tema de la pandemia. Se actuó con rapidez, con decisión. Y gracias a la amistad que teníamos con los países asiáticos, pudimos contar con todos los sedimentos y vacunas necesarias para detener y dar un ejemplo en el mundo en esa materia. Cuando se presentan circunstancias tan complejas como estas, las sociedades requieren con urgencia de un líder que encabeza objetivos, que movilice recursos y enfrente con decisión la adversidad. Y en esos tres hechos, nuestro país tuvo un presidente que se hizo cargo de la situación y lideró con eficiencia y eficacia la reconstrucción de la zona más afectada, el rescate de los mineros y el trabajo frente al COVID, que fue reconocido internacionalmente como uno de los países pioneros. Estas experiencias demuestran, como tantas otras, que su conducta política fue reflejo fiel de un hombre preocupado por todos los asuntos públicos de Chile. En los últimos meses conversamos en múltiples oportunidades y puedo dar fe de que hasta el final de su vida mantuvo vivo su interés por Chile y en la suerte de cada uno de sus compatriotas. Su tarea estaba lejos de terminar y tenía muchas ideas para desarrollar en el futuro. Un país debe recordar su historia, su pasado, si quiere construir un futuro sobre bases sólidas. Chile debe su democracia y su progreso social y económico al aporte de muchos hombres y mujeres, entre los cuales figura con méritos propios Sebastián Pillera. Por eso el mejor homenaje que le podemos hacer es que en nuestra tierra reine la grandeza, que cesen las pequeñeces... Reitero que reine la grandeza, que cesen las pequeñeces... y las profundas descalificaciones personales. Que venga la justicia y honremos el recuerdo de este hombre que por su servicio al país ha entrado por la puerta grande a la historia de Chile porque hoy día pertenece a la nación entera. En este momento de profunda tristeza no puedo dejar de mencionar que junto a Sebastián Piñera compartimos valores trascendentes como el amor y dedicación por la familia que ambos aprendimos de nuestros padres. Junto con Cecilia construyeron una hermosa familia a la que siempre y a pesar de todas sus actividades le dedicó su tiempo, atención y cariño y a la que sin duda era la más grande razón de su alegría de vivir. Quiero expresar para terminar mi especial cariño a Cecilia en este momento tan doloroso que vive junto a sus hijos Magdalena, Cecilia, Sebastián y Cristóbal. También a todos sus nietos y a todos sus hermanos. A cada uno de ustedes les agradezco por su permanente respaldo a la vocación de servicio de Sebastián y les expreso también mis más sentidas y sinceras condolencias. Querido Sebastián, descansa en paz. Gracias.